Iniciamos una nueva de España hasta el final, para ver que fue lo que sacamos. A un nuevo video de Isleñito. En esta ocasión, con esta hermosa vista, iniciamos una nueva aventura de pesca. Es uno de los puntos que suelo venir. Y bueno, les invito a que me acompañen hasta el final, para ver que fue lo que sacamos. Y bueno, pues acompáñenme y adelante como vino. ¡Vámonos! Bueno amigos, vamos a comenzar la jornada con un señuelito de 4.5 gramos. Es de hundimiento, es muy versátil. Se puede utilizar, dejando que se vaya al fondo y darle pequeños tirones. O simplemente recobrando, igual con pequeños tirones, a media agua. Pues vamos a ver cómo nos va con este señuelito. Bueno pues, vamos a hacer los tiros. Vamos que se vaya al fondo. ¡Vamos! ¡Vamos! Pesca, pesca Pesca Pesca, un agujón Pesca Día de agujones Ahí viene, ahí viene Tremendo agujón Pesca, pesca Vamos a liberar Segundo agujón Vamos a quitar el señalo Y lo liberamos A sus dientotes Como están Hay que tener cuidado No, no, no se va a avanzar Vamos a liberarlo Ok Ahí se va No es lo que vengo a pescar Pero fue lo que cayó Ok, pues ya cayó el primerito Vamos a seguir pescando Pesca, pesca A ver que tenemos Tenemos pesca Nos pesca Está peleando Vamos a ver Primera pesca señores Viene, viene Vamos a ver Es A ver, vamos a ver Es una Mucullita Mucullita señores Mucullita Tenemos la primera Mucullita Vientos Vientos Tenemos una Mucullita Aquí Para freír Ahí se lo vamos a llevar A mi papá Y lo pescamos Con un Mino Ok Ahí lo tenemos Linda y hermosa Mucullita La tenemos Con un Este Un momentito Ay Un segundito Ajá, ajá Ya vas a ver el video Que la puta pedo Ya Ahorita le conté Ahorita le conté Ahorita le conté Que estoy grabando Y ahí vemos Ahí tenemos La mucullita Con un Este Señalito Pensé que no iba a caer nada Como el tercer Tiro a cuarta Tiro a callo Ok Vamos a seguir intentando Y este pues La verdad pues Tiene más de una cuarta Tiene más de Medio kilito Y Se lo vamos a llevar A mi papá Para que coma Ok Ya Sacamos Este Yo pesco y libero Pero también me gusta Comer pescadito Así que Este lo vamos a conservar A ver como Como sigue Jeje Ahí viene Pesca Otra Pesca 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 A ver vamos a ver que es Tirando Y jalando Vamos a ver A ver Viene Viene Vamos a ver que es Está jalando bien Tirando Es una cojinudita Ay se fue Que mala suerte Que modo Se fue Que ánimos Dale Dale Gracias Se fue Último tiro Y cambiamos de señuelo Y nos vamos Te voy a mostrar un nudo Que le pongo a este Para no Utilizar Snap Lo único que lo tienes que hacer Bien Si no te va a pasar Como me pasó Ahí está Pesca Pesca señores Un agujón Un agujón Pero tenemos Pesca Pesca señores Pesca Un marlin verde Tenemos un marlin verde Ahí está Tenía que caer Se los dije Pesca Pesca Un agujóncito Con la gomita Ahí Lo tenemos ¿Lo viste? También Ok Un pescadito Tenemos El agujón Que cayó Con la Gomita Matona Ok Vamos a Vamos a Liberarlo Liberancia Ok Bueno Vamos a Tomar Una fotito Toma Una foto Ok 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 No señorita Liberancia Vamos a Liberancia Adiós Ahí se va Que chula De vista Bueno amigos Con esta Hermosa vista Del mar Transparente Del Caribe Nos despedimos Esperamos que les haya gustado El video Ya saben Suscríbanse Comenten Den like Compartan Ya saben Ya saben Si le hayas De dar limones Hagan Un limón Si tienen pescado Hagan un cevichito Si tienen tele Ahí se ven Nos vemos en el próximo video Te